Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros aquí en DGES Media, ya saben, y en DGES TV, porque DGES TV te ve aprendiendo. Soy Joé Armenta y estamos, casi todo el equipo de DGES Media, en una más de nuestras giras. Estamos en la técnica número 73 y vamos a contar todo lo de la técnica, no quiero decir exactamente dónde, no quiero decir qué hay, porque eso nos los va a contar su director, el profesor Silvino González Mendoza. Profesor, ¿cómo está? Buenos días, muy bien. Muchas gracias por recibirnos. Sí, sean ustedes bienvenidos aquí a la Escuela Secundaria Técnica número 73, Carlos Vallejo Márquez. Ahora sí, cuéntenos en dónde estamos, en dónde está ubicada la escuela. Estamos en la delegación Coajimalpa, en San Andrés, Acopilco. Es exactamente en frente del desierto de los Leones, es una zona mágica, todavía se considera como un pueblito dentro del Distrito Federal. Está totalmente todo arbolado, unas áreas y lugares donde se puede llegar y todavía tenemos lugares como en provincia, su mercado, su plazuela, para los que gusten algún día venir acá a visitar. Sí, estamos como a una hora del metro Tacubaya a esta zona y los que vienen en transporte, bueno, pues a lo mejor hacen unos 30 minutos o 40 minutos. Maestro, háblenos de los niños, ¿cómo es la población? ¿Quiénes vienen aquí? Tenemos aquí niños de todas las zonas y algunos pueblitos por aquí cerca o lugares y vienen a estudiar. Son niños muy pacíficos, son niños sanos, son niños sanos, son niños que todavía no tienen prejuicios, están todavía libres de violencia, de adicciones. Y estos niños son los niños que están en esta escuela y están dispuestos a los cambios, a prepararse, a estudiar y no se les dificulta. Sus papás los mandan, tenemos una población como de 637 alumnos. Maestro, bueno, ya nos dijo esto, la escuela es jornada ampliada y los niños, que nos está diciendo que son niños sanos, ellos, ¿cómo son respecto a los concursos, respecto ahorita que nos va a platicar también del proyecto GLOBE? Sí, la escuela tiene el proyecto GLOBE, y en este proyecto los mismos niños con su asesor, los maestros, están al pendiente sobre la temperatura, el clima, y hemos sido seleccionados. Y ellos son los que llevan los datos estadísticos y los están reportando para informarles a sus compañeros de aquí del grupo y también para informarles a sus papás y algunos vecinos de sus casas. ¿Cómo encuentra la escuela? ¿Cómo la ve ahorita empezando el ciclo escolar 2015-2016? Ahorita encuentro una escuela en donde los alumnos se prestan, son atentos, no tenemos problemas de conflictos, los padres de familia nos apoyan mucho, ya tuvimos una reunión con ellos, una entrevista, y sí están dispuestos a ayudar a la escuela, nos ayudan. Y no tenemos conflictos. ¿Cuál es la función de un director en una zona como esta, maestro? La función de un director en una zona como esta, bueno, pues tenemos que hacer esfuerzos grandes por lograr, en primera, tener un buen aprovechamiento con los alumnos, que tengan calidad en su educación. En segunda, lograr que tengan todos los recursos necesarios y buscamos la forma de conseguirlos en las dependencias que nos puedan apoyar. Sí, hay ciertos problemas algunas veces, porque como está alejada, está hasta un rincón de lo que es Acopilco, hasta el mero rincón, a veces es difícil, cuando la escuela se queda sola, la ubicación de ella. Sí, tenemos que estar al pendiente, porque no falta quien a veces venga a tratar de molestar a la escuela. ¿Cuáles son sus proyectos, maestro, como director para esta nueva etapa, este nuevo ciclo, 2015-16? Pues uno de mis proyectos para esta escuela, pues como todo ser humano, yo desearía que fuera la mejor escuela en primer lugar de esta zona y que fuéramos la mejor escuela a nivel de las demás secundarias, que no seamos la última escuela, que seamos de los primeros. Teniendo un buen aprovechamiento, teniendo una buena convivencia escolar y evitar los conflictos que se pudieran presentar entre padres de familia con algunos maestros. Eso sería lo mejor. Y mi proyecto es, bueno, que todos los alumnos terminen, todos los alumnos que entran desde primero, que terminen, que no tengamos problemas. Maestro, entrando a la comunidad docente, ¿cómo ve a sus maestros? Pues son maestros que colaboran, son maestros que participan, apoyan, ayudan. En esta semana tuvimos tres eventos muy importantes y los maestros, todos participaron con mucho entusiasmo, participaron en el evento de la ceremonia del 15 de septiembre. La delegación política nos invitó al desfile de su delegación y aquí también en la zona, en esta zona de Acopilco, desfilamos en los dos lugares y hoy que realizamos la ceremonia del desfile del día, la ceremonia del simulacro del 19 de septiembre. Entonces son maestros que apoyan, ayudan y trabajan bastante. ¿Y los padres de familia? También si los citamos y los llamamos, nos apoyan, nos ayudan. Si tenemos algún alumno que hay que llevarlos a algún concurso o algo y trasladarlos a otro lugar, ellos los acompañan con sus maestros. Están dispuestos a colaborar. ¿Cuántas secundarias más hay aquí en la zona, maestro? Bueno, en esta zona nada más está una, en esta zona nada más hay esta secundaria y la secundaria de una, una secundaria de una, nada más dos secundarias. Muy bien, pues entonces los chicos, bueno, sí, sí tienen de dónde escoger, que no digan que no, pero esta también es una de las secundarias más solicitadas. Sí, hasta ahorita es de las más solicitadas. Tenemos, como lo mencioné hace rato, tenemos seiscientos treinta y tantos alumnos y es de las más solicitadas y de donde vienen todos los alumnos de esta zona. Muy bien, maestro, pues yo les deseo toda la suerte para este, no la necesita, ya la tiene para este ciclo escolar dos mil quince, dos mil dieciséis. Y pues bueno, ya estaremos en contacto con la escuela para proyectos con nosotros en Dejesmedia. Gracias, les agradezco mucho a todos. Muchas gracias y no se pierdan estas transmisiones especiales aquí en nuestra gira artística en, en, no, a Copilco, yo iba a decir a Copilco, no es cierto, en Copilco, en la técnica número setenta y tres. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!